La reina Leticia cumple cuarenta y cinco años. Trece años han pasado desde que se convirtiera en reina, tras pasar por el altar de la Catedral de la Almudena aquel 22 de mayo de 2004. Su Majestad, para esta fecha tan especial, ha preferido optar por una celebración discreta. Descarta la celebración oficial y su agenda se presenta libre de actos durante todo el día para pasarlo en la intimidad del Palacio Real, convirtiéndose así en el primer cumpleaños como reina alejada del escaparate público. El año pasado nos sorprendió el día de su cumpleaños apareciendo en la inauguración del Teatro Real en el estreno de Otelo, acompañada por el Rey Felipe. El Rey Felipe no estará presente, ya que se encuentra en Cádiz para acudir el sábado al acto programado en la base naval de Rota.